Inició los primeros trabajos para la construcción del edificio municipal que contemplará 17 pisos, dos sótanos, sismo resistente, ecosustentable, inteligente y que además será una infraestructura amigable con el medio ambiente. El proyecto del edificio municipal ya se ha iniciado, en este momento la empresa está efectuando los trabajos de excavación para el tema de fundaciones y en ese entendido ya poder entrar en cronograma y la expectativa es poder llegar antes de lo previsto este edificio que es muy necesario para la alcaldía. La construcción del edificio municipal tiene un plazo de 18 meses. Será una necesidad puesto que actualmente la alcaldía alquile edificios en diferentes lugares de la ciudad para poder implementar sus oficinas. Esta infraestructura es una necesidad para unificar todos los ambientes municipales. Y evitar también este gasto de todos los años en alquileres de edificios particulares.